No es posible que se venga una reforma educativa cuando el gobierno no... Este año, por ejemplo, en vez de crecer el presupuesto, bajó más. Entonces, ¿cómo es posible trabajar todavía en peores condiciones y se van contra el maestro? Pero ni siquiera le llega al 4% del PIB cuando lo mínimo debe ser el 8% y todavía hoy lo disminuyen. Entonces, las condiciones en las escuelas hemos visto que están en pésimas condiciones. Hasta en casa están trabajando sin canchas, sin infraestructura, sin material. Entonces, no es posible que estén tratando de hacer una reforma educativa si no invierten a la educación. Pues te hablo de que en la mayoría de las escuelas no tenemos infraestructura, no tenemos ni computadoras, están obsoletas completamente. No tenemos cómo trabajar. Un niño de Parra hacía una reflexión muy bonita. Decía, es que ¿cómo es posible que nos quieran comparar con otro nivel, con Estados Unidos, con España? Si nosotros todavía llegamos con el tradicional cuaderno y lápiz y ellos llegan ya con su laptop o su iPad, entonces ya hay una enorme diferencia con los niños. Entonces, por eso les digo yo que el gobierno federal debe poner su parte para poder...